Un negocio de venta de comida fue consumido en su totalidad por un incendio, supuestamente provocado por un cortocircuito, según dijo Cuerpo de Bomberos. Conforme a lo que nosotros hemos observado y el detalle que he recabado, posiblemente sea un cortocircuito en lo que es la caja distribuidora. ¿Es decir que habían demasiadas cosas conectadas? Podría ser que sí, hubo un recalentamiento, según me dicen por acá personas que tenía fallas en la caja. De acuerdo a testigos, el incendio inició alrededor de las 9 de la mañana. Producto de ello, cuatro personas fueron trasladadas de emergencia al Hospital Zacamil. La señora Mayra Guerra, por inhalación de humo, fueron trasladadas inmediatamente al hospital, ya que eran los dueños y en ese momento se encontraron encerrados por unos momentos que no pudieron salir. Gracias a los vecinos, pues lograron salir y ser atendidos rápidamente. Asimismo, la señora Isis Esmeralda, que es la madre de la propietaria, y la señora Vigil, María Vigil, que es una señora también familiar de ellos, que quiso ayudar y también encontró problemas de intoxicación. Además, el esposo de la propietaria resultó con quemaduras de primer grado. El señor Jorge López, de 40 años, quien salió, fue el más perjudicado, quien salió con el 25% de quemadura en su cuerpo, quemaduras de primer grado. El cuerpo de bomberos aseguró que lograron controlar el fuego en 15 minutos para evitar que las llamas se propagaran a casas aledañas al local. También hizo la recomendación para evitar estos desastres. No usar instalaciones improvisadas, porque al parecer por allí se produjo el siniestro. Con imágenes de Moisés Renderos para El Noticiero, Alejandro Hernández.